Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, esta vez completos. Estamos todos. Bienvenido a la Argentina, señor Antonio Villalba, por descanso. Una gira completa. Alrededor de la casa. La manzana. Así es. Exactamente. No se puede salir, se puede tomar unos días de descanso, sí, pero bueno, viajar no se puede. Aunque sí, ahora, bueno, nos están dando algunas señales, primeras señales de que en principio habrá perspectiva, no esta semana, no este fin de semana, no entusiasmarse, sino el próximo fin de semana, siempre y cuando en Iguazú se comporten bien. Exactamente, porque este sábado abre el Parque Nacional Iguazú para los vecinos de Iguazú únicamente, que van a poder ingresar a caminar, hacer caminatas recreativas, dice por ahí el protocolo, van a poder recorrer el Parque Iguazú, pero va a ser como una prueba piloto para en las próximas semanas, de nuevo, el otro fin de semana quizás, que se empiecen a abrir otros parques provinciales y baneros o camping, digamos, de diferentes lugares de la provincia para que la gente de cada localidad tenga un lugar donde ir. Exacto, así que sábado y domingo, únicamente para los pobladores de Iguazú, van a tener la posibilidad de hacer un recreo interno dentro de la propia ciudad y nosotros debemos aguardar una semana más, si todo sale bien, para ver si hay posibilidades que se abran otros lugares como parques provinciales y tener la posibilidad entonces de hacer el recorrido interno, que es lo que se aguarda a lo largo y ancho de la provincia, por lo menos agarrar el auto y pasar un poco dentro de la provincia, que es lo que quieren, la mayoría. Sería el primer pasito ese de la famosa apertura del turismo local, hiperlocal sería en este caso, porque sería para cada localidad, para después poder ir al provincial y que ya nos podamos mover por varias localidades, si todo sigue como hasta ahora, si todo sigue con una condición sanitaria epidemiológica totalmente controlada como tiene la provincia de Misiones, con este sistema de controles en el arco, controles en la entrada, donde ya se han detectado casos de COVID positivo, de gente que intentaba venir a la provincia, misioneros que viven en otros lugares, que tienen un misil acá, que intentaban regresar a la provincia y se los detectó ahí en los accesos en el arco de la ruta 14, aislados después y cumpliendo con todo lo que hay que cumplir para que se recuperen de la enfermedad, pero bueno, todo este sistema hace que la provincia tenga medianamente controlada la situación sanitaria epidemiológica y podamos avanzar en este tipo de cosas y ya empezar a pensar por qué no, en un rato vamos a escuchar algo sobre el tema, con la vuelta a clases, después de agosto, septiembre quizás, vamos a escuchar en un rato al Ministro de Educación durante una presentación de un nuevo programa para llevar agua potable a las escuelas, habló del tema de la vuelta a clases y cómo va a ser la nueva escuela y qué están pensando en el presupuesto, porque en unos días más tienen que presentar el presupuesto 2021 del Poder Ejecutivo a la legislatura provincial y tiene que estar contemplado un nuevo sistema de escuela, porque ya no va a ser lo mismo. Tal cual. Y un tema que preocupa mucho en esta cuarentena tiene que ver con lo que está sucediendo justamente dentro del hogar. El tema de la violencia de género, fundamentalmente dentro de la familia, es una cuestión que genera muchísima preocupación en la provincia porque justamente Misiones se ha convertido en una de las primeras provincias en cantidad de hechos de violencia de género. Sobre eso también vamos a hablar aquí en Metadata porque, bueno, fuimos a cubrir una presentación y una charla obligatoria ya para todos los funcionarios para que se entienda cuál es la gravedad de la situación. Encabezan justamente cuatro funcionarias, mujeres, aquí en la provincia de Misiones y tuvimos oportunidad de hablar y escuchar también lo que dicen y lo que proponen, incluso llegando al ámbito de la zona rural, donde naturalmente esta cuestión también golpea con dureza. También hubo esta semana anuncios para las cooperativas de gas. En realidad para los socios de las cooperativas de gas sabemos que en el interior de la provincia hay muchos servicios públicos básicos que se manejan a través de cooperativas. El servicio de gas es uno, por ejemplo, Puerto Rico, 25 de Mayo, Monte Carlo, si no me equivoco, son lugares donde las cooperativas manejan el servicio de gas. Bueno, se incluyen dentro de la hora gas a partir de esta semana, lo anunció el gobernador Oscar Herrera Guad, vamos a estar escuchando eso también, vamos a estar escuchando al presidente de MISCOP Gas que es la que va a coordinar toda esta cuestión para que los socios de cooperativas del interior puedan incluirse y comprar la garrafa de 10 kilos a 250 pesos. Claro, un poco la particularidad es el hecho de que hasta ahora de manera alternada se iba vendiendo a lo largo de la provincia y esto va a ser en forma diaria, dependiendo de la cooperativa y con este plan que remarcaron en la jornada de hoy, justamente en la presentación. Y por último, no vamos a tener esta semana resumen de noticias porque debido a los feriados y feriados puentes y demás, tuvimos que grabar con anterioridad de este programa, que están viéndolo hoy viernes, pero lo grabamos a mediados de semana, así que no vamos a resumir toda la semana porque nos faltan días para que termine la semana, así que vamos a arrancar este primer bloque sin resumen de la semana, pero sí con una novedad importantísima y con un tema que venimos siguiendo mucho, tanto desde las páginas del territorio como de este programa que es la vuelta del tren a Misiones, con una gran novedad esta semana. Tanto que se había hablado que estaban destruidos totalmente los rieles, se acuerdan que no había ninguna posibilidad de que volviera el tren por muchos años. Esto en la administración anterior, recordemos que la administración de Mauricio Macri dispuso levantar todo, levantar rieles, revantar el tren e inmovilizar tanto el de carga como el de pasajero. Ahora comenzaron con la experiencia, el de cargas que se hizo el trayecto, el último, entre Virasoro y aquí la provincia de Misiones, Posadas, Garupá puntualmente y a partir del día jueves ya va a comenzar a trasladarse cargas que va a ser muy importante para liberar el tema del tránsito y algo muy importante también en medio de la pandemia, ¿no? Bueno, el hecho de que tenga destino fijo no habría mucho problema en cuanto al tema de la pandemia, digo, para cargar aquí en la provincia y en otros puntos como se pretende con este tren de carga. Así que una muy buena noticia para permitir también a la producción mover su, justamente, producción, ¿no? Vamos a ver lo que fue la primera prueba final, digamos así. Llegó el día martes la locomotora con los vagones de carga hasta la estación de Garupá, que va a ser el punto desde el que va a partir el tren desde esta semana. Vamos a escuchar ahí al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Guad, y vamos a escuchar al gobernador pidiéndole algo al ministro de Transporte de la Nación, Mariano Meoni, que estaba del otro lado por videoconferencia. Y al ministro contestándose algo también, que tiene que ver con el tren de pasajeros y tiene que ver con el futuro cercano y con otro futuro un poco más cercano. Pero vamos a escucharlo a los protagonistas, después contamos algunos detalles más de lo que viene. Gracias a todos, Mario. Estamos escuchando ya la bocina en la máquina. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias de parte del gobierno de la provincia de Misiones. Muchas gracias de todos los misioneros. Ese mismo agradecimiento quiero que le transmitas al presidente de la Nación por darnos la oportunidad acá en la localidad de Garupá, donde estamos con el intendente, el compañero Lucho Ripol, y con todos los compañeros de trabajo del área ferroviaria de la provincia, de trenes argentinos, todo lo que estamos acá, el ministro de Industria de la provincia que nos acompaña también. Y queremos agradecerte por el cumplimiento de esta palabra a vos y a todos los que tienen que ver con que hoy en Garupá, en la provincia de Misiones se haga realidad una vez más la llegada del tren de cargas y con la esperanza puesta en el tren de pasajeros, ¿no? Porque vamos a ir un poquito más allá y cómo corresponde. Muchas gracias. Oscar, Ricardo, al intendente, a los compañeros trabajadores de Belgrano Carga, cada uno de los que hace un esfuerzo enorme ahí, la verdad que para mí es una enorme alegría poder volver a tener el tren de cargas, como dijo Daniel muy bien, que ha hecho un trabajo enorme, un esfuerzo enorme junto con ustedes. Gracias a ustedes que han aportado y que son una provincia para nosotros, donde nos sentimos realmente parte de esa provincia. Estamos siempre cerca, ustedes siempre están cerca nuestro, siempre nos están acompañando, siempre nos están dando respuesta. El empuje, el empuje, la decisión que tiene el gobernador y todo ese equipo realmente para nosotros es una obligación y un aliento impresionante para seguir avanzando. Estamos felices de poder llegar con este primer tren de cargas, de la misma manera que lo será cuando el año que viene podamos llegar con la hidrovía trabajando, cuando podamos ver el puerto operando como corresponde a Oscar y tenemos el compromiso también que trabajar en ese sentido. Y por último, naturalmente, que el tren de pasajeros de cercanía, como le llamamos nosotros, es una presión prioritaria, ya estamos trabajando en ello, esperamos en muy poco tiempo poder completar eso también y poder conectar, garripar con posadas y continuar hasta postres, si es posible, que sea lo deseable. Creo que es lo que tenemos que hacer y trabajar. El presidente tiene un fuerte compromiso en ese sentido, lo asume como lo asumimos cada uno de nosotros. Ahí entonces pasaban los protagonistas con la primera máquina que en forma de prueba llegó desde Virasoro el día martes, pero ya jueves de esta semana llegaba el primer tren con 40 vagones, creo que son de carga. La particularidad es que acá, por lo menos en el primer envío, se va justamente a cargar pasta de Alto Paraná. Después en el camino, algo que tiene que ver con la madera y también incluso productos que tienen que ver con la explotación, creo que piedra. Piedra para construcción. Exacto. O sea que es muy variada la posibilidad de aprovechar lo que representa el tren de carga para el país. Así que una buena novedad y en ese marco, lo decía también el propio ministro Meoni, se está pensando en el puerto, que es el otro gran paso que se requiere habilitar. Las dos cosas que le prometía de alguna forma, entre comillas, digamos, Meoni a Oscar Herrera Wall, que lo escuchábamos recién, era en el corto o mediano plazo poner en marcha la hidrovía con la habilitación del puerto de Posadas y empezar a trabajar en lo que va a ser la primera parte del tren de pasajeros, que sería el tramo corto, dicen ellos, el tramo interurbano para unir quizás apóstoles con Garupá y Posadas o Garupá y Posadas. Empezar con ese tramo para después más adelante pensar en el tren de pasajeros a Buenos Aires, capaz que de alta velocidad, el tren bala. ¿Se acuerda del tren bala que iba a ir de Buenos Aires a Rosario? Era como el viaje a la estratosfera de Menem, Néstor tuvo su tren bala también. Pero ahora estaba pensando con esta cuestión de estar tanto tiempo encerrado, que nos habiliten, yo creo que vamos a pasear y volvemos. Caminando. Hacemos un tramo. Si quieren les vamos a ir a chequear las vías caminando de acá hasta Póstoles, no hay problema. Bueno, este es el escenario entonces, la posibilidad ya cierta de la puesta en marcha desde el jueves, desde esta semana y bueno, esperemos que esto funcione regularmente, el tren de carga. Y esperando que vuelva el tren de pasajeros y como lo decía Damián, en principio por lo menos el trayecto más cercano aquí, como para descomprimir también el movimiento del uso de colectivos. Así es. Entre Garupá y Posadas. Y Posadas. Pausa, a la vuelta, el tema de la aplicación de Ley Micaela en la provincia de Misiones, funcionarias que presentaron ante otros funcionarios de la provincia y medios, como debería ser esta aplicación en todo el ámbito del gobierno de la provincia de Misiones. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. La victoria de la provincia de Misiones. Si querimos. Pausa y volvemos. Investida bien. No va a Trovemos. No. Gracias por ver el video.